El entrenador de la Federación Peruana de Natación, Aldo Murakami, habló sobre su nuevo grupo. El mismo que dentro de algunas horas viajará a la capital para participar del Campeonato Nacional Infanto-Juvenil. Los 12 años hasta los 17, 18, entonces un grupo importante de diferentes clubes de acá de Trujillo están viajando, porque también es válido para clasificar a la Copa UANA, que en enero va a ser en Miami. Es una copa, primera vez la Copa UANA, porque cumple sus, no sé, sus 50 años. Murakami agregó que la preparación es exigente, pues vienen duras competencias para los nadadores trupillanos, tanto para las nuevas promesas como para los seleccionados. Lo que sí le deja tranquilo es que todos cumplieron con la dura jornada. Ahí mismo, el 13 nos quedamos con los nadadores que van a los Juegos Bolivarianos, hacen su entrenamiento en conjunto, en este caso Joaquín y Andrea, que son de la partida ahorita, de ahí va a unirse el grupo Miguel Zabaleta con Jessica Catanio, y el 18 estamos partiendo para Santa Marta, Colombia. Los chicos que se van al Campeonato Uruguayo, representando la elección que es Carlos Gil con Andrea Cedrón, ellos están partiendo el 20 para Lima y el 21 están partiendo a Uruguay, y del 22, 23, 24, 25 están compitiendo en la Copa Nacional Uruguaya. Se cierra un año con fuertes competencias y con la posibilidad de conocer a nuevos talentos del deporte acuático. Las instalaciones de la piscina olímpica seguirán siendo el soporte para esta preparación. Son nombres nuevos, esperemos que el objetivo se cumpla, entregarle una medallita o bajar su marca, y de hecho ya van a tener sus nombres completos, porque eso sale en la página web de la federación, en el Facebook, entonces ahí ya van a resaltar los nombres nuevos, que son la nueva jornada, la nueva camada de los niños pequeños, que van a representar a Perú, ¿no? O sea, hay que tener en claro que de acá a 2, 3, 4, 5 años, ya estos chicos deben estar en un seleccionado peruano.